Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis. El compendio, el análisis, el abordaje, la crónica, el entretenimiento, el contenido. El análisis, Jocoso, con el maestro, el legado, el cronista, el leal, el cotizado, el internacional. Mamola. Adelante, maestro. ¿Cómo está usted? Claro, darle la bienvenida a ustedes en un nuevo contenido de calidad que siempre he esperado por tanta gente buena, Manolo y Manolay. Gracias a Dios, primeramente, por darnos el talento y la oportunidad de llegarle a tanta gente buena que replica, ¿no? Y que siempre están atentos a nuestro trabajo. Como José, que de una vez dijo, mamola, estoy activo con análisis, Jocoso. José me dijo, mamola, siempre lo llevo presente en mi mente y en Caribe Express. Así que, ya usted sabe, gracias, José. También gracias a Francisco Reyes. Ay, Carlos de Jesús, que siempre está activo. Elma Jim, ¿verdad? Y que pone a Manolay también con grasa, comer con grasa. También, ah, de las gomas ya, la taería ya, Mar, en Puerto Rico. Miguel Álvarez. Miguel Álvarez. Ay, Francisco Ten también. Toda nuestra gente buena que siempre apoya este proyecto que sigue hacia adelante, rompiendo cada día más. Y eso, esperando el día, con ansia que nos juntemos. Que nos juntemos, que ya pronto vendrá. Cuando Manolo deje la araganería. Vamos. ¿Cómo va a todos, Manolay? ¿Cómo va a todos? Estamos muy bien, gracias, papá Dios. Estamos en una olla del diablo. Ahora mismo no hay dinero por parte. Estoy muy molesto por la CDE, que me acaba de llegar la fatura nunca antes vista en este gobierno de abusos. Voy a trabajar para pagar casa y luz. Yo pagaba regularmente uno, dos mil, quinientos, tres mil pesos de luz y me acaba de llegar de nueve mil pesos. Gracias a Luis Sabinader y a la CDE. Me está llevando el diablo porque no tengo dinero. Gracias, Sabinader. Bueno, recordarles, señores, que para evitar ronquidos, no ronquen, no dejen atrás roncando. Hay esta Osuna Ronquido Solucion, Osuna Ronquido Solucion para tus problemas de ronquidos, Osuna Ronquido Solucion. Si tienes la máquina, te la venden, necesitas un análisis, un examen para saber si tienes que tener la máquina, te hacen el examen con el aparato más moderno del área, como corresponde. El momento llama al 849-271-6460, 849-271-6460, Osuna Ronquido Solucion. Bueno, quizás no es para reforzar lo que dijo Juan Olay, pero se ha hecho tendencia a una declaración bastante contundente, agresiva, desafiante de Gaby De Sangle sobre el presidente Abinader. Veamos parte de las declaraciones que nos permita el robo de Gaby de Sangle. Ahí lo vieron. Gaby dice que no ve la posibilidad de que... ¿Qué es donde voy de pedida para ella? Luis Abinader no repite, dice ella, que no va a seguir siendo presidente después del 2024. Acaba con Luis y dice, la gente prefiere corrupción y todo, pero que haya comida, y muchas cosas que ustedes han escuchado. Adelante, Manolay, arranca adelante, porque el internacional está herido. Mira, Manolo, estoy totalmente de acuerdo con Gaby, pocas veces estoy de acuerdo con ella. La admiro y le doy mi respeto, porque no se trata de gobierno. Se trata de que a este pueblo se le vendió un sueño que iba a caer preso todo el mundo, a todo el mundo lo han soltado. Solamente fue Jan Alay y el hermano de Danilo, parece que se cogieron al país, pero eso es la justicia dominicana. ¿De qué te vale tú? Estás hablando de corrupción y que fulano, cuando este país está pasando trabajo. Admiro, soy testigo de eso. Yo no paro en mi casa, yo llego aquí a las 10 de la noche, a las 9, para grabar análisis, como todos los días. Y yo aquí no paro. Yo apago el aire por un par de horas, lo prendo ahí, y ya, yo no paro aquí. Yo no tengo electrodoméstico y a mí me llega la luz con una habitación, una sala de 9000 pesos. Si eso es a mí, imagínese a la gente que vive en otro sitio, que se lo estará llevando el diablo. Este país está mal. Este país, el que se puede ir de aquí, váyase. Que este PRM no sabe gobernar, nunca ha sabido gobernar. Ni el PLD tampoco sabe gobernar. Este país está gobernado por lacras sociales, son todos las mismas mierdas. Todos las mismas mierdas. Manolay, Manolay. Todo lo mismo. Manolay, cuida el verbo, Manolay. Manolay, oye, tú te estás dirigiendo ante el presidente de la república. Cuidado. Ni Leonel Silve, ni Danilo, nadie. Aquí no Silve, nada. Manolo, Manolo, escúchame a mí. Escúchame a mí el malestar de Manolay. ¿Por qué él dice que Luis Abinader no sabe gobernar? ¿Por qué él dice que el PRM es una tragedia para la República Dominicana? Porque lo dijo él y me lo dijo a mí. Porque Luis Abinader está atacando a los capos, a los puntos de droga de este país. Oye, oye, ¿cuál es la vaina de la dema de Manolay? Al contrario, usted está haciendo una acusación grave contra Manolay. No, porque él lo sabe. Usted habló. Oye, no, usted habló, usted habló. Así que yo me tranquilicé por un minuto, usted hablando mierda ahí. Escúchame a mí ahora. Oiga bien, Manolay. Usted me dijo a mí que Luis Abinader y el PRM va a encontrarse con muchos problemas aquí porque está atacando a la mafia de este país. La mafia que dejó el expresidente Danilo Medina con todo el entorno y toda su familia. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, él dice a Luis que se cuide. ¿Tú no te acuerdas qué dijo? ¿Qué dijo? Están ofreciendo tantos millones de que por la cabeza de alguien aquí. Era él tirando una vainita porque él dijo, Mamola, el presidente tuyo no va a terminar bien, felizmente bien, porque está gobernando en contra de la corriente, en contra de la corrupción. Y este país está acostumbrado a la corrupción, donde hay militares, militares con punto aquí. Mira, y que todos los capos están presos, me lo dijo. Oye, oye, oye por dónde. Es que él dice que Luis Abinader y el PRM andan mal. Ya tú puedes ver, porque ustedes, sacando a Manolo, Manolo nunca ha apoyado la corrupción. Yo no quiero saber de ningún partido, de ninguno. Tú lo que quieres saber es de los chiperos azarosos, de la Cuarto Alegre. Déjame ver cómo yo le puedo responder sin meterme el cuchillo. Cuando un gobierno, Manolo, para su campaña, cualquier gobierno recibe dinero del narcoestado o de los capos y luego tú a esa persona voltea y lo mete preso, tú causas un revuelo en un país. Oye, ¿no entiendes? ¿No entiendes? Pues cuando pasa eso, tú, por eso que estamos viendo todo lo que estamos viendo. Pero a mí no me importa eso. Yo lo que quiero es que aquí nadie ha podido gobernar este país bien. Aquí la gente lo que está pasando es miseria. Y ahora hay que si yo cuántos casos nuevos de la vaina. Están pidiendo el colegio del médico que vuelva para atrás las sanciones de la vaina del COVID. Entonces este país lo que se ha basado en coger préstamos, 600 millones de dólares, se le ha cogido más préstamos que en la historia desde el país. Yo estoy cansado, Manolo. Estoy harto de que todo esté caro. Harto, Manolo. Una pregunta. ¿Esas declaraciones de Gaby la favorecen o la perjudican? ¿Le atraen más seguidores, más simpatizantes o tienden a provocar a la vaina del COVID? Ella lo que está buscando es que le saquen los anuncios del Estado que tiene el programa, que son todos. Gaby no puede hablar mucho. ¿Por qué? No me diga por qué. No puede hablar mucho, Gaby. ¿Cómo que no le diga por qué? ¿Por qué? Es una comunicadora y tiene derecho a emitir su opinión. Y usted es el que pasa a su YouTube. Hazme hablar. Unos tienen derecho a diferir y otros tienen derecho a estar a favor de ella. Esa es opción de cada cual. O sea, cuando una mujer, cuando una mujer se para delante de mí y tiene un matrimonio, un matrimonio. ¿Tú me estás entendiendo lo que te digo así? No hace un tiempecito que ya se había casado con su pareja y ya la pareja anda corriendo, brincando por ahí. Dejó el polvado. Eso es la vida personal, mamón. No, pero yo no estoy hablando de vida personal. Es la coherencia de que usted me hable a mí de frente. Para usted poder criticar, tiene que estar bien amueblado todo y bien organizada la casa. No necesariamente internacional, porque hay muchos políticos que han gobernado y tienen una vida personal de infidelidad. Y tienen una vida personal de debilidad. Y él sabe bien la infidelidad. Él sabe bien por qué yo lo digo. Él sabe. No, Manolay, métete ahí, Manolay. A ver, tira la red. Cuidado, cuidado. Tira la red a ver si atrapa algún pescado. Trae. Ven, tira. Ven, Manolay. Manolay. Yo me siento orgulloso por Gaby. Yo sé que eso le va a afectar a su trabajo, porque la mayoría de anuncios del trabajo que ella tiene ahora en las mañanas, la mayoría de cartelera de anuncios son del Estado y eso le podría traer algún tipo de problema. Ya la mayoría de ministros están llamando a los programas para que no se hable de ellos. Están llamando, están diciendo. Eso lo dijo aquella vez, Jony. Eso no significa que... No, 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 no. Eso está sucediendo. Ya eso pasó muy cercano a uno, que yo sé. Entonces, nada, Gaby, estoy orgulloso de ti, estoy contigo. Este país no necesita más que hablen de corrupción, que hablen de porquería. Este país necesita que haya salud, dinero y bienestar, que la gente crezca económicamente. Eso es lo que hace falta. Bien. Ay, no te vaya, no te vaya, papi, no te me vaya. Para terminar ese punto, no solamente Gaby se va a disfrutar, todas las mujeres que están acostumbradas a agregarse a los hombres de la vida alegre, de que se ganan los chelitos suaves, que se le ganaban, que estaban ahí tirando los cuartos para arriba. Eso se está acabando aquí en este país con este gobierno y por eso usted escucha la voz de Gaby y mucha más que usted la va a oír ahí cantaleteando, porque ya se le está poniendo difícil a las mujeres estar y que una Manolo, una bendita mujer, Manolo, tú Manolo que tiene toda una vida trabajando honestamente y no ha podido montarte una jipeta del año todavía y que tuvo estas mujeres a los tres meses, coño, a los tres meses de llegar a un canal de televisión ya te están exhibiendo una jipeta del año. Esto se está acabando. Estamos hablando de alta política. Tú ves que tú eres mediocre. Estamos hablando de alta política, aquí todo el mundo sabe que la mayoría de las mujeres del medio son cuero, hermano. Ya, ya lo dijimos, ya cuál es el problema. Entonces ya tú sabes por dónde viene la vaina. Aquí los cuartos hay que pensarlo para gastarlo, porque todo el que está ahora mismo se lo está ganando su dado, coño. Aquí ya los cuartos alegres están acabando. Ese chispeo, el chispeo ese que andaba por ahí y que, ay, Manolo, tú veis que iba a la discoteca, nada más veía la chispita de la velita, las velitas que están agotando ahora. Señores, fue viral un video. Vamos a hacer la aclaración de rigor, pero primero vamos a presentar el video a la gente de nuevo para refrescarle el video que corrió ayer miércoles sobre viendo al Big Papi cantando una bachata. Una bachata. Adelante, el Big Amalgue del Big Papi. Adelante. That was a love song about ice coffee. Ahí lo vieron. cantando, yo le dije una vez que el Big Papi primero era artista, que pelotero. Fue un artista frustrado, el Big Papi. Déjenme decirle un detalle que algunas personas no saben. Mucha gente comenzó a cuestionarlo, a relajar los proyectos. Primero se nota que es una promoción, pero estuve averiguando y es una promoción vieja. Tan vieja es que por esa promoción es como de un producto, ¿no? Y a él le dieron un millón de dólares por eso. Sí, eso te iba a decir que le dieron un millón por esa vaina. Un millón de dólares que él cobró por eso. ¡Ay! Así cualquiera de esas finas. Yo me había bajado y cantaba en inglés clarito. Ya, y a mí lo que me da son 100. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una promoción de cualquier vaina. Mamola, hazme esto para las redes. Y yo he abordado. Vete a Caribe Press. 200 como máximo. Y cuando me gritan, 100. Sí. Recuerda internacional que usted no es un ex pelotero de grandes ligas. ¿Me entiendes? Eso es diferente. Mientras usted es el internacional, el Big Papi es el universal. ¿Entiendes? Mundial. David Ortiz, para que la gente sepa, que es él, tiene que ponerse una chaqueta que diga David Ortiz con el número. ¿Qué número David, Manolai? El 34. Mira, hay lugares en el mundo que David Ortiz y yo. Espérate, Manolai, Manolo. Que David Ortiz y yo vamos. Que él tiene que tener una chaqueta puesta con el 34 para que la gente diga. Hay ni el Big Papi ahí. Para que sepa. Recuerda que un señor pegó una frase muy emblemática que dijo. Cuando alegaron la otra vez, no, que a David lo confundieron con el hecho del atentado que él sufrió. Dijo, óyame bien, hasta un niño de cinco años sabe en este país quién es David Ortiz. Sí, sí, eso. Con el único que se puede confundir aquí David Ortiz es con King Kong. Y King Kong no vive aquí. Y es verdad. Y es verdad, David es mundial, reconocido en nuestro embajador mundial. Que por cierto. Pablo, pero tú no viste el reconocimiento a Manolai, mire, ¿quién era que estaba David Ortiz? El reconocimiento a Albert Pujo, ¿a quién mandaron a David Ortiz? David Ortiz ahora mismo es el embajador número uno de la grande liga para hacer ese tipo de actividades. Ciertamente. Señores, Carlos Alfredo hizo una aclaración sobre una aclaración que ha pesado sobre él mucho tiempo atrás, desde siempre, ¿no? Atrás, sí. Siempre lo han dado a entender. Ahora ya eso no es una acusación. Pero antes eso sonaba como una acusación. Es decir, que tú eras gay. Siempre se dijo a Carlos Alfredo, acusaban a Carlos Alfredo de pájaros. No, y hubo una historia muy fuerte, Manolo, que lo encontraron con la mano de la masa. Esa fue la historia que dijeron. Pero él, en una entrevista que le hizo yo el Lope, aclara que una de las mentiras que más pesado sobre su vida es la mentira que se inventaron de que él era homosexual. Sí, eso es verdad. Manolo, mamó la sabe, porque mamó la empezó con él en Gonzalo. Mira, aquí nadie, oiga, a Carlos Alfredo de pájaros, que es una de las personas, figura más noble que tiene la comunicación y el arte, porque es artista. Primero es artista que es comunicador. Nadie tiene un video de Carlos Alfredo o una foto sabrosa con nadie, como yo he visto fotos ahí. La gente especulando y dañando la honra. Es más, separaron a esa familia, la separaron. Oye, Carlos Alfredo, después de eso, Carlos Alfredo se casó en Miami, tiene un hijo y tiene su esposa. Sí. Ah, usted ha visto, usted ha visto a Carlos Alfredo nunca en una mala posición o un video o una foto con alguien. Nunca lo ha visto. Lo ha visto salir de una cabaña con un hombre. Oye, un hombre, un hombre tan digno y tan respetuoso como Carlos Alfredo quería manchar su honra. Es cierto, es cierto. Que ahora, que ahora todavía no hemos podido investigar bien qué es lo que tiene su hija, Carla, que todavía no. Ella está delicada, pero todavía no ha salido de los medios. ¿Cuál es la situación? Entonces, pronta recuperación para su hija Carla. Para Carla, Carla, claro, pronta recuperación, excelente, excelente observación de Manolay. Lamentablemente, también un otro hecho que ayer pasó fue la desaparición física de Musiquito. Muy lamentablemente. Musiquito. Ustedes saben que también, no sé si aquí lo comentamos, que esta semana también se produjo la desaparición física de Memín, el sucesor. Ahí vemos a Luis Vargas sufriendo mucho, llorando, desconsolado Luis Vargas. No le vieron, no deberían ese tipo de video, pues, estar corriendo en las redes, viendo una persona esguerrada de dolor, como se veía Luis Vargas sobre la última. No sé, hermano, lo que yo no sé, cada familia tiene derecho a enterrar a su muerdo, pero yo no, no sé, como que pueden hacerle, hicieron una fiesta para despedirlo, era músico, me imagino que él pidió eso. Sí, era la regla. Pero no deberían filmarlo, es como que no filmarlo, porque eso es algo muy íntimo de cada familia. Mi hermano, lamentablemente, después que todo el mundo, que cualquiera tiene un celular, es inevitable que graben cualquier cosa. Y es inevitable, tú no sabes, pues, quién lo sube, cualquiera lo sube, lamentablemente. Óyeme, a ti, Dios libre, tienes una diferencia con tu pareja, en tu casa, y la puerta se abre, y un vecino agarra el programa. Es verdad. Óyeme, tú, en la calle está tu hijo, lo bajas un momento, porque tu hijo no puede sostener, qué sé yo, la orina, y vas en un momento a tu hijo a orinar en un rincón, y una gente aparece grabándote. ¿Cómo evitar eso? Y tú le dices a la gente que no lo haga, y ahí es que, ah, ese es mi celular. Sí, estás grabando con tu celular, pero estás grabando la intimidad del otro. Sí. Que no tienes derecho, tienes derecho a usar tu celular, pero no tienes derecho a invadir la intimidad de los demás celulares. Adelante, Internacional. Vamos a aprovechar esta oportunidad, Manuel y Manuel Lai, para darle a entender a mucha gente que no conocieron a Memín, el sucesor. ¿Sabes qué? Estos jóvenes que... Amigos de Mamola, muy amigos de Mamola. Claro, yo lo utilicé varias veces en varias grabaciones para artistas nuestros. Memín aportó al género bachata. La mayoría de bachata que ustedes escuchan ahí, de artistas pegados, fueron digitados, la nota en la guitarra digitada por él, y también le grababa el bajo. Oiga bien. Muy bien. El bajo. Uno de los mejores bajistas, tanto típico para bachata, buscaban primero, pensaban, busquen a Memín. Cuando usted escucha esa nota de la guitarra, ese requinto de la guitarra, bien ejecutado, y una bachata bien tocado, solamente Memín aquí en el Cibao, y un amigo mío en la capital, que se me olvidó el nombre, que era que le grababa a Josie Casarante, a Alex Bueno, a Monchi Alessandra. Se me fue el nombre, él no me va a perdonar eso. Entonces, Memín era uno de los mejores músicos de la bachata, que aportó, sembró un legado de calidad. Es más, en los conciertos de Anthony Santos en Estados Unidos, Memín era quien ejecutaba la guitarra. Anthony siempre, en la mayoría de veces, se ponía como solita, o sea, como intérprete, y no, y le dejaba la guitarra a Memín para que ejecutara los merengues y la bachata. Y dejó su legado ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, con este legado, con esta biografía de lo que fue la vida del artista Memín, el sucesor, termina la primera parte de Análisis Jocoso. Uno, uno.